Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro Moro, quien está siendo recibido por los integrantes de este primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras en apoyo a la revolución bolivariana, al pueblo de Venezuela y también al presidente Nicolás Maduro, acompañado de la primera combatiente Silvia Flores. Aquí lo vemos en un ambiente de alegría los delegados de 60 países que conforman este primer encuentro internacional de trabajadoras y trabajadores. Son 24 países, 60 delegaciones internacionales, integrantes de la Central Bolivariana de Trabajadores y del bloque obrero constituyente, así como del Partido Socialista Unido de Venezuela y los consejos productivos de trabajadores que se suman a este gran encuentro internacional. Allí lo vemos intercambiando ideas, intercambiando lo que ha sido este importante encuentro, sus mensajes, identificándose como también es su naturaleza, un trabajador. Así pues, vemos allí pues el saludo de las delegaciones internacionales que se han sumado en esta gran movilización de la Fuerza Planetaria del Mundo, que se levanta contra la injerencia de la burguesía y las groseras oligarquías del mundo. Hay una manifestación de apoyo a Venezuela y un rechazo permanente a lo que ha sido el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos que busca asfixiar al pueblo de Venezuela. Allí escuchamos en el sonido ambiente las consignas con las que es recibido el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros en este primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras. ¡Presidente! 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 El rechazo al bloqueo internacional, también a la mediática internacional, que obvia la verdad de Venezuela, así como la defensa de los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, que se ven afectados con los bloqueos impuestos por el hegemón. Aquí vemos también al presidente compartiendo con integrantes de la Central Bolivariana de Trabajadores que se han venido sumando. Desde el 29 de agosto y hasta el 31 de agosto, cuando culmina este encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras con la gran marcha antiimperialista que tendrá lugar el día de mañana sábado desde la Plaza Morelos hasta Miraflores para darle continuidad a lo que ha sido este gran debate internacional de la clase trabajadora antiimperialista. Allí vemos al presidente saludando a la delegación en el mundo. Buenas tardes, queridos compatriotas bolivarianos y bolivarianas. ¿Dónde están los chavistas? La clase obrera venezolana y del mundo que le dice sí a la revolución. ¿Dónde están? Buenas tardes, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. Ya le hemos dado nuestra calurosa bienvenida a nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Compañero trabajador, compañero obrero, nuestro hermano. Vamos a darle un gran aplauso. ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Estamos... ¡Antiimpedialistas! ¡Somos la soberanía! ¡Somos socialistas! ¡Ijo de un gozalés! ¡Antiimpedialistas! ¡Somos la fascista! ¡Antiimpedialistas! ¡Somos la fascista! ¡Antiimpedialistas! Después de darle nuestra calurosa bienvenida a nuestro querido hermano, compatriota bolivariano y trabajador presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, yo quiero expresarle, querido presidente, darle un pequeño parte de lo que ha sido esta actividad. Saludamos a los motorizados desde aquí. Vamos a dar inicio a esta actividad dándole a nuestro jefe político, a nuestro hermano presidente constitucional, al primer presidente chavista, al trabajador Nicolás Maduro Moros, un parte completo de lo que ha sido este primer encuentro internacional de la clase obrera del mundo en solidaridad con el pueblo y con el gobierno venezolano. con el pueblo y con el presidente venezolano constitucional, Nicolás Maduro Moros. Querido presidente, están aquí junto a nosotros representantes de más de 25 países. De Europa, por ejemplo, puedo mencionarle que están aquí trabajadores y trabajadoras del Reino Unido, de Francia, de Portugal, de España. Compañeros de la Federación Rusa vinieron hasta aquí. Tenemos también compañeros de África, que desde allá, desde nuestra hermana África, también se vinieron. Compañeros del Caribe, encabezados por nuestra hermana República de Cuba, están aquí presentes. Compañeros de Nicaragua, están aquí presentes. Compañeros de El Salvador, compañeros de Uruguay, compañeros de Argentina, compañeros de Brasil, compañeros de Chile, compañeros de Colombia, compañeros de Perú, compañeros de Guatemala, compañeros de Puerto Rico Libre, están aquí presentes. Compañeros de Estados Unidos, también presentes aquí. ¡No más Trump! ¡No más Trump! Quiero decirle... ¡Machista! 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 Quiero decirle, querido presidente, que aquí están nuestros compañeros y compañeras de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, para quienes pido también un fuerte aplauso de los delegados y delegadas de la clase obrera. Desde aquí puedo ver a la compatriota bolivariana, colega constituyente Diva Guzmán, nuestra querida primera vicepresidenta de la soberana y magna y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, Tania Valentina Díaz. Nuestro hermano Ramón Darío Vivas, también colega constituyente, y nuestra querida Gladys María Requena, segunda vicepresidenta. Está aquí la representación de la Dirección Nacional del PSUV, también está mi querido compatriota bolivariano, colega constituyente, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate. Está en el presidio. Está la Dirección Nacional del Partido Socialista, pero también está, presidente, el bloque obrero constituyente que usted intruyó que se eligiera cuando elegimos a la soberana Asamblea Nacional Constituyente, que nos trajo la paz, presidente. Todo el bloque obrero, presidente, todo el bloque obrero, en pleno se vino para acá. La constituyente, siempre constituyente, siempre constituyente, ayer fue por ahora, y hoy es para siempre. Aquí tenemos también, querido presidente Maduro, aparte de la Dirección Nacional del Partido y del bloque obrero constituyente en pleno, están aquí también toda una representación de todos los sectores de nuestra central bolivariana socialista de trabajadores de la ciudad del campo y la pesca. Ahí están los del metro, ahí están los del transporte, ahí están los petroleros, ahí están los eléctricos, ahí están los de la construcción, ahí están los universitarios, ahí están los de las telecomunicaciones, ahí están los de Bolívar, los de Guayana, aquí están los de la salud, los empleados públicos, presidente. Toda una representación, toda una representación genuina de la clase obrera venezolana que milita en nuestra central bolivariana. Socialista, central socialista. Presidente, querido presidente Nicolás Maduro, está la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud obrera. Esta es, por supuesto, juventud del PSUV, los compañeros de la juventud trabajadora, de la juventud obrera. Y está también, presidente, quiero informarle a modo de parte, a modo de reporte, aquí están también todos los representantes de todos los estados. Todos los representantes. Saludamos a los transportistas que están aquí presentes, ya los mencioné. Bienvenido, bienvenida, compañero. Quiero decirle, presidente, que aquí también está reunida una representación de todas las estructuras del PSUV. de Venezuela, de la vicepresidencia de la clase obrera. Aquí hay compañeros de Guayana, de Lara, de Portuguesa, de Varina, de Amazonas, de Guarico, de Monaga, de Sucre, de Anzuategui, de Zulia, de Falcón. Aquí están todos estos compañeros, presidente, que son parte de los responsables en los estados de la vicepresidencia de la clase obrera. Y que vinieron también, por supuesto, a este encuentro internacional, que tiene características muy especiales. ¡Guardada, presidente! ¡Guardada, presidente! ¡Guardada, presidente! ¡Guardada, presidente! ¡Guardada, presidente! Queremos un aplauso a todos hermanos y hermanas que la patria recibe con amor y con los brazos abiertos porque han venido a decirle desde Venezuela, ¡No más Trump! 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 Hemos comenzado nuestras jornadas el día de ayer, donde acreditamos, Presidente, un importante número de delegados internacionales, más de 64 delegados internacionales. ¡Vamos a la revolución! ¡Vamos a decirle, Presidente, también que aquí están presentes nuestros compañeros, y compañeras, más de 800 delegados nacionales, después de haber recortado la lista, porque aquí quería estar todavía mucha más gente presente, porque usted tiene que saber, Presidente Obrero, que sus hermanos y hermanas de clase podemos decir sin ningún tipo de complejo que lo respaldamos incondicionalmente hasta el último de nuestros días, y que lo amamos por el profundo trabajo que usted realiza, por el bien de la patria, por la defensa de nuestra dignidad, de nuestra soberanía, de nuestra grandeza. Es usted un digno hijo de Chávez, es usted un digno hijo de Bolívar, y a esta clase obrera le corresponderá siempre, con el mismo amor que usted nos da, Presidente, que usted nos da permanentemente. ¡Y nosotros nos suscribimos! ¡Se llama Nicolás! 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 Queremos decirle, Presidente, que usted puede contar plenamente con la clase obrera venezolana, como bien lo sabe. Nuestra clase obrera venezolana y nuestros hermanos y hermanas del mundo, con lo que hemos compartido durante estas horas, ayer nos acreditamos, ayer nos acreditamos, y ayer tuvimos con nosotros también, aquí en esta sala, a nuestro querido compañero, colega constituyente, capitán, Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela, vino e instaló este evento, Presidente, en el cual usted nos honra hoy con su presencia. Estos delegados y delegadas, la primera cosa que quisieron hacer fue ir a la Plaza Bolívar de la Capital. Todos los delegados y delegadas internacionales, al llegar a Caracas, dijeron, queremos ir a honrar al Libertador, queremos ir a honrar a Bolívar, queremos ir a honrar a Chávez, y queremos ir a firmar contra Trump, porque en cualquier parte del mundo donde haya trabajador que respalde al pueblo venezolano, se grita hoy, ¡No más Trump! ¡No más Trump! ¡No más Trump! Entonces, Presidente, este encuentro internacional ha discutido ya todo lo que va a convertirse en un plan de lucha. Nosotros estamos generando desde aquí, Presidente, un saldo organizativo y político que nos permita comenzar a trabajar desde el domingo mismo, desde este domingo, después que termine este evento, comenzaremos a trabajar en el segundo encuentro internacional de solidaridad de la Casa Obrera con el pueblo y con el gobierno bolivariano del Presidente Maduro. Los delegados y las delegadas internacionales han asumido que llevarán hasta sus sindicatos, en cualquier país del mundo, la voz libre de Venezuela, la voz del pueblo que se resiste al bloqueo criminal y genocida que ha puesto en práctica el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que lideriza su presidente Donald Trump, a petición de la derecha venezolana apátrida que intenta ponernos de rodilla. Aquí en este encuentro internacional el primer acuerdo que hemos sostenido es que nosotros los trabajadores y las trabajadoras seguiremos con usted, Presidente Nicolás, rodilla en tierra pero nunca más. Seremos tratados como patrio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica y seremos grandes y seremos dignos y seremos soberanos y le legaremos a nuestros niños y niñas una patria como se la merecen. Presidente, hoy en Mesas de Trabajo debatimos el documento central que va a aprobar y ha aprobado en las Mesas de Trabajo ya este encuentro internacional. Mañana nos reuniremos en plenaria y tendremos una plenaria para aprobar las conclusiones. Este encuentro internacional, Presidente, como todo movimiento sindical internacionalista ha gritado con fuerzas y a una sola voz ¡Lula Libre! 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 Nosotros, Presidente, los trabajadores de las delegaciones internacionales que nos acompañan de todos estos países y toda la delegación nacional ha aprobado también expresarse en torno a la exigencia de la libertad para nuestro compañero, hermano, trabajador, Luis Ignacio Lula da Sirva. Este encuentro internacional también ha debatido sobre la irresponsable actuación y sobre la criminal indolencia del Presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, frente al ecocidio de la quema de la Amazona. Desde aquí le decimos, Bolsonaro, eres culpable de que se esté destruyendo el pulmón del mundo. Esa es otra de las resoluciones que nuestros propios compañeros de Brasil han planteado que aprobemos aquí. Los compañeros de la CUT y los compañeros que están presentes de la Central Bolivariana de Trabajadores de Brasil. Aquí también, Presidente, hemos ratificado lo que nos enseñó nuestro querido comandante gigante, supremo y eterno, Hugo Chávez Frías. Es la solidaridad plena y absoluta con la lucha del pueblo palestino. Los trabajadores del mundo le decimos al pueblo palestino que los acompañamos en su derecho a ser pueblo libre, como también nosotros reclamamos nuestro derecho a ser pueblo libre, pueblo digno. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! Presidente, desde aquí nosotros también hemos hablado de lo que tiene que ver con los bloqueos, los bloqueos criminales. Por eso este encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras también le ha dicho, no al bloqueo contra nuestra hermana República de Cuba, no al bloqueo contra nuestra hermana República de Nicaragua y no al bloqueo contra ningún país soberano del mundo. Este encuentro internacional se expresa en contra de toda forma de bloqueo, en contra de toda forma de intención imperialista de someter a nuestros pueblos, el de Venezuela y cualquier otro del mundo. Así, Presidente, que mañana cerraremos con una jornada de trabajo que culminará con una gran marcha. Una marcha de la clase obrera internacional antiimperialista. Una marcha donde expresaremos desde las calles de la capital nuestra postura en contra del bloqueo genocida de Donald Trump. Nosotros estaremos también, Presidente, aprobando un plan de lucha. Un plan de lucha para que en todo el mundo, donde hay organizaciones sindicales, los sindicatos hablen sobre la verdad de Venezuela. La verdad que no dicen los grandes medios de comunicación. La que trata de imponer el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para justificar una agresión más a las que ya nos ha intentado someter aquí en Venezuela. Este encuentro internacional ha conocido, Presidente, sobre las experiencias de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. No solamente hemos escuchado la solidaridad de ellos y ellas, las delegadas y los delegados, sino que también ellos han escuchado cómo es que gracias a nuestro comandante Hugo Chávez aquí logramos aprobar una ley que es admirada en el resto del mundo, la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Que ellos la toman como ejemplo y como referencia de lucha en sus sindicatos para pelear por más conquistas, para lograr más reivindicaciones. También han conocido, Presidente, lo que significa la ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Ellos saben ahora que en Venezuela se ha parido un mecanismo para incidir directamente en los medios de producción, aún y que no se tenga la propiedad sobre los mismos. Saben los compañeros y compañeras que con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras nosotros estamos empeñados en producir al máximo posible como mecanismo para vencer la guerra económica contra el pueblo que nos intenta matar de hambre negándonos el acceso a bienes de consumo y de primera necesidad. Presidente, nuestros hermanos y hermanas del mundo han escuchado de los distintos sectores, han tenido bilaterales, se han encontrado los petroquímicos de Francia con los petroquímicos de aquí, los petroleros con petroleros, los transportistas con transportistas, una gran oportunidad para desarrollar esta gran alianza que pensamos mantener hacia el futuro. Presidente, nosotros le vamos a pedir a usted que escuche aquí de la voz de una mujer y de un hombre la expresión que recogen de los delegados internacionales que lo visitan. Va a hablar en primer lugar nuestra querida Milagro Pérez, vocera internacional de la Central de Trabajadores de Cuba y miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y luego, presidente, hablará también Daniel Kowalik, una delegada cubana primero y luego Daniel Kowalik, compañero de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue por 25 años sindicalista en el área de los trabajadores del acero. Daniel Kowalik también es autor, luchador, defensor de derechos humanos y autor de un libro, quizás él hable un poco de esto. Quiero dejar con usted, presidente, a nuestra querida compañera, nuestra hermana Milagro Pérez, para que se dirija a esta plenaria y a usted, presidente. Muchas gracias. Ayer escuchábamos las palabras de Francisco Torrealba, constituyente, quien daba cuenta de lo que es este plan de lucha que tendrá su aprobación mañana sábado en la gran plenaria de este primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras, que lo encabeza la solidaridad y la lealtad de la clase trabajadora con el presidente Nicolás Maduro Moro. Será un documento central que aprobará también el rechazo a los bloqueos como Cuba, Venezuela y también Nicaragua. Buenas tardes, estimado compañero Nicolás Maduro Moro, presidente obrero de la República Bolivariana de Venezuela, compañeras y compañeros de la Dirección de la Revolución Bolivariana de Venezuela, participantes internacionales presentes en el primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras, compañeras y compañeras y compañeros delegados nacionales a este primer encuentro, compañeras y compañeros. Ante todo, les transmito el saludo fraternal y solidario del pueblo y el gobierno cubano. Las gracias, además, por permitir, por invitarnos a estar presentes en este encuentro, continuidad del 25 Foro de Sao Paulo, celebrado el pasado mes de julio aquí, en la patria de Simón Bolívar y de Hugo Rafael Chávez Fría. El poder denunciar desde este salón colmado estos dos días de solidaridad y patriotismo de los dirigentes sindicales presentes aquí es verdaderamente un privilegio. Todos conocemos que la situación económica internacional ha evolucionado negativamente en el último periodo, la cual ha estado determinada fundamentalmente por los efectos de la guerra económica desatada por los Estados Unidos y la crisis económica mundial. Esta negativa coyuntura genera incertidumbre y efectos negativos en todas las partes, a lo que no escapan nuestros países con mayor enfoque contra Venezuela y Cuba. La constitución de la República de Cuba, recién aprobada, con total democracia participativa, ratifica que en Cuba rige y rigirá que seremos un sistema socialista, basado en la propiedad de todo el pueblo, sobre los medios de producción, como forma de propiedad principal. Y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad, sin dejar de reconocer los otros actores de la economía que la complementan. Las principales medidas económicas aprobadas como parte de la actualización de nuestro modelo económico recientemente originan aumentar la eficiencia y autonomía de la empresa estatal socialista, unido al perfeccionamiento de la política para el trabajo no estatal, profundizar en el desempeño de la autonomía municipal y la condición de una mayor institucionalidad del país. De mucha satisfacción fue recibido por trabajadores y pueblo en general el aumento de los salarios para el sector presupuestado y los pensionados, a los que se suman otras medidas a mediano y largo plazo. Lo que demuestra que Cuba continuará defendiendo las conquistas de la revolución y brindando importantes servicios públicos como salud, educación, cultura, entre otros, y por supuesto, manteniendo su principio de solidaridad con los pueblos de la América y el mundo. Muestra de ellos son los más de cientos de colaboradores que tenemos en países aquí presentes. Lo denunciado en estos días del encuentro por todas las voces que se pronunciaron es la muestra que el imperialismo y el gobierno norteamericano mantiene el incremento de su escalada injerencista y violatoria de los derechos internacionales, como lo es el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a nuestro país y la ocupación ilegal del territorio en la base naval de Guantánamo. Compatriotas, en Cuba la idea fidelista de que un revolucionario no puede sentirse satisfecho jamás nos permitió, más allá de una vez, identificar todo aquello que debíamos cambiar para mejorar la obra revolucionaria, siempre con el protagonismo del pueblo. El escenario actual impone de manera insoslayable y urge enarborar la unidad como principio clave en todas nuestras acciones para la que la creatividad, la preparación sólida y el análisis profundo sean esencia y contenido de nuestra labor cotidiana. Debemos unirnos. Sola la unidad nos conducirá a la victoria, a la plena soberanía, libertad y paz. Además, Cuba seguirá siendo faro y guía para América y el mundo. Nunca traicionaremos la sangre derramada por nuestros héroes y mártires. Estamos y estaremos siempre bajo la guía de nuestro invicto comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. ¡Fidel, Fidel, Fidel, que los imperialistas no pueden con él! ¡Fidel, Fidel, que los imperialistas no pueden con él! Y junto a nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Señor Trump, como dijera nuestro presidente Miguel Díaz Canel en el Foro 25 de Sao Paulo, y cito, ninguna mejor tribuna que este encuentro para ratificar que Cuba no renunciará ni traicionará jamás a sus principios ni a Venezuela. ¡Felicidades! 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 ¡Aletra, aletra, 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 aina! ¡Cantado de los hijos, oye, aina! ¡Señor del siempre, señor de la ciudad! ¡Señor del siempre, señor del nunca! ¡Ratificamos la declaración final del primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras en solidaridad con el gobierno y el pueblo venezolano! ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva el internacionalismo proletario y la solidaridad! ¡Viva la unidad! ¡Abaja el imperialismo! ¡Abaja el imperialismo de los Estados Unidos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Vamos por más y venceremos! Ayer escuchábamos las palabras de Milagro de la Caridad Pérez, integrante de la Central de Trabajadores de Cuba, quien ratificaba lo que es este compromiso. Y también diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Ahora vamos a pedirle a un compañero que tiene muchos años en la lucha sindical, dentro del propio imperio de los Estados Unidos y Norteamérica. Un compañero que con su trayectoria podrá dirigirnos a nosotros, ahora hablará en inglés, porque es de Estados Unidos y habla inglés. El compañero Dan Kowalik. Hermanos y hermanas, y buenas tardes, presidente Nicolás Maduro. Quisiera comenzar agradeciendo al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al pueblo de Venezuela por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. Y creo que comparto con todos los delegados internacionales y estarán de acuerdo conmigo que no quiero en este momento estar en ningún otro lugar que no sea aquí, en esta sala con ustedes. ¡Gracias! Y la razón por la cual estamos aquí es porque sabemos que Venezuela es el nivel cero. Es la base de las luchas que hoy se libran en la humanidad. Y eso me recuerda mucho a los combatientes estadounidenses que en 1930 entendieron que el futuro de la humanidad se libraba en la lucha republicana en España. Y estoy seguro que hay muchísimos estadounidenses que hoy se unirían con ustedes en la lucha en contra de los Estados Unidos de llegar el momento de ese combate. Y por supuesto, eso me hace recordar un gran pensador, un gran luchador que ustedes conocen perfectamente. Su nombre es Simón Bolívar. En 1823, ya Simón Bolívar predecía Que los Estados Unidos de Norteamérica plagarían a la región americana de miseria en nombre de la libertad. ¿Cuánta razón tenía Bolívar al decirlo? Y eso nos hace recordar en el siglo XX a nuestro querido Eduardo Galeano de Uruguay. Quien dijo, cada vez que Estados Unidos viene a salvar un país, lo transforma ya sea en un manicomio o en un cementerio. Y cuántas veces lo hemos visto en Irak, en Afganistán, en Libia, en Yemen, en Vietnam, en Corea. Lo hemos visto en Irak, en Afganistán, en Libia, en Yemen, en Vietnam, en Corea. Y ahora Estados Unidos viene a salvarles a ustedes. No maestro, no maestro. No maestro, no maestro, no maestro, no maestro. Pero, de acuerdo, Por supuesto, Venezuela no necesita que nada. No, nadie venga a salvarla. En realidad, es el Estados Unidos que necesita ser salvados. En realidad, es bastante irónico que un hombre como Donald Trump, que ganó 3 millones de votos menos de la persona que se agarró contra él, cree que se agarró la democracia en este país. Además, resulta muy irónico que sea justamente el señor Trump, que ganó con 3 millones de votos menos que el otro candidato que venga a Venezuela a hablar de democracia. Ahora bien, yo les puedo decir, porque estuve en las elecciones presidenciales como observador y acompañante, que el presidente Maduro, Nicolás Maduro, obtuvo cerca de 68% de los votos en las elecciones que aquí se celebraron. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Meanwhile, as tent cities begin to line every major city in the United States because of homelessness, Venezuela was commended this year by the UN for being one of the few countries to truly guarantee the right to a home. Y mientras en distintas grandes ciudades de Estados Unidos vemos como en sus alrededores las personas tienen que vivir en tiendas de campaña porque no tienen viviendas, las Naciones Unidas acaba de felicitar a Venezuela por ser uno de los pocos países del planeta que garantiza vivienda para su población. ¡Gracias! 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 In fact, former President Jimmy Carter, who as we all know, said that Venezuela had the very best democratic electoral system in the world. De hecho, el Presidente Carter, quien dijo, como sabemos, que el país que tenía el mejor sistema electoral y el más democrático era Venezuela. He also recently told Donald Trump in a conversation that the U.S. was the most warlike nation that has ever existed. También ese mismo señor Carter le acaba de decir al señor Trump que Estados Unidos es el país más belicoso que existe en el planeta. Y en la misma conversación le dijo a Trump, fíjese usted en China, China no está involucrada en ninguna guerra, por el contrario, está invirtiendo en trenes de gran velocidad. ¿Cuál fue el último tren de gran velocidad que usted inauguró en Estados Unidos, señor Trump? ¡Gracias! 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 Y mientras más rápido el estadounidense se percate de esta realidad, más rápidamente podrá detener esta tragedia que nos está ocurriendo. Y por eso, en nombre de mis compañeros internacionalistas, les diré que estamos aquí en Venezuela y le continuaremos apoyando en aras de su libertad, de su decencia y de su humanismo. Y como un gesto final de mi solidaridad y en nombre de todos ustedes, tomándolos por testigos y violando el bloqueo que hay sobre Venezuela, le hago entrega, presidente, del libro que he escrito sobre este país. Y este es mi oficina, gracias. Y este es mi oficina. Gracias. Allí escuchábamos las palabras de Daniel Covaly, defensor de derechos humanos proveniente de Estados Unidos, que también hace parte de este primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras. Lo decía con mucho orgullo que quisiera estar, el único lugar donde quisiera estar en este momento es en Venezuela. Y reconocía a Venezuela como la base de las luchas que hoy se liberan en toda la humanidad. Ratificó que como conocedor y acompañante de lo que fue la elección del presidente Nicolás Maduro, le consta el triunfo electoral que el pueblo le dio el pasado 20 de mayo. Escuchemos de inmediato las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, que se dirige a los integrantes de este primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras. ¡Aplausos! 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 fraternal y solidario a todos los delegados internacionales que vienen de más de 25 países y a los delegados y delegadas, líderes de base de la clase obrera venezolana presentes en este acto tan hermoso, mi abrazo solidario, fraternal, agradecido quiero saludar como lo hizo nuestro compañero Francisco Torrealba a todas las delegaciones que están presentes en este primer encuentro internacional de la clase obrera, de los movimientos sindicales en solidaridad con Venezuela, con la revolución bolivariana mi saludo a las delegaciones que están de Nigeria, de los Estados Unidos de Norteamérica de Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras México, Nicaragua, Perú, Haití, Trinidad y Tobago, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Cuba, Rusia, Uruguay y aquí mi abrazo y mi aplauso a todas las delegaciones que han venido del mundo también yo también las amo camaradas el amor va por delante en la defensa y la construcción de nuestra patria hace tiempo que estamos en cadena nacional de radio y televisión quiero saludar también el mensaje están alborotados quiero saludar también a las voceras de estos delegados internacionales a la compañera de Cuba Milagro de la Caridad Pérez miembro de la CTC del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y diputado de la Asamblea Nacional quiero saludar el mensaje valiente de este trabajador intelectual profesor que viene de Nueva York Daniel Martín y que nos ha dado su mensaje su palabra con la verdad del pueblo de los Estados Unidos le agradezco este regalo es un libro que escribió Dan lo escribiste tú verdad un libro sobre las motivaciones de la agresión dice el golpe de estado en Venezuela es por el petróleo de Venezuela un libro escrito en los Estados Unidos tiene el prólogo de nuestro amigo Oliver Stone mi saludo a Oliver Stone desde aquí desde Estados Unidos también se levanta la voz de la dignidad la voz de la verdad para acompañar la lucha de nuestro pueblo este encuentro internacional que fue aprobado en medio del foro de Sao Paulo me parece muy oportuno en un buen momento hoy es 30 de agosto está terminando el mes de agosto ya se vislumbra el mes de septiembre de batalla de este año 2019 que ha sido un año de aprendizaje ha sido un año de superación yo creo que en este año 2019 el pueblo de Venezuela modestamente pero con mucha valentía y heroicidad le ha dicho al mundo Venezuela si se puede por encima de los bloqueos de las sanciones de las agresiones por encima de tanta maldad y perversidad con amor todo se puede con amor todo se puede bueno mi saludo mire ese mensaje tan bonito de las trabajadoras del metro de Caracas mis camaradas trabajadoras mi saludo a los trabajadores y a las trabajadoras del metro de Caracas mis compañeros de trabajo 2019 para Venezuela ha sido un año de prueba de prueba ha sido un año duro ha sido un año de asedio y de agresión ha sido un año para superarnos a nosotros mismos y para reformatear reformular el camino de la revolución bolivariana en todos sus aspectos en todas sus dimensiones ha sido un año y es todavía un año 2019 de pugna de pulso intenso el imperialismo norteamericano siempre que ha subestimado a los pueblos de América Latina nos ven como su patio trasero nos ven por encima del hombro nunca pensó que se iba a encontrar un hueso tan duro de roer como la revolución bolivariana del pueblo de Venezuela y aquí estamos de pie dignos victoriosos y en marcha hacia el futuro indetenible de nuestra patria y su grandeza aquí estamos de pie dignos y victoriosos la patria se repiente la patria no se repiente la patria se repiente la patria no se repiente la patria no se repiente la patria no se repiente compañero dan compañeros de Estados Unidos ustedes saben que uno de los males de la élite oligárquica gobernante de Estados Unidos de la élite imperialista del complejo industrial militar financiero y mediático que dirige los destinos de Estados Unidos y que manipula y pone su servicio a todos los presidentes que llegan Donald Trump sencillamente es un magnate con una ideología supremacista de derecha que está en la presidencia de los Estados Unidos al servicio de los planes guerreristas del Pentágono y ustedes saben sobre todo en Estados Unidos la prepotencia la arrogancia con que actúa desde el punto de vista político desde el punto de vista ideológico los que gobiernan ese país la arrogancia primero frente a su propio pueblo yo nunca he escuchado a todos estos funcionarios que se la pasen hablando de Venezuela nunca jamás y creo que ustedes en Estados Unidos tampoco habrán escuchado a Donald Trump a un tal John Burton a un tal Elliot Abrams a un tal Mike Pence quienes tienen responsabilidades de gobierno para Estados Unidos nunca jamás los he escuchado ni los escucharás hablar de los temas de la vida del pueblo estadounidense para muestra un botón recientemente con la ola de violencia interna que hay en los Estados Unidos que ha arrojado a centenares de personas inocentes asesinadas en parques públicos en centros de trabajo en escuelas en hospitales en centros comerciales recientemente en El Paso en Texas hubo una masacre con más de 30 muertos empezando el mes de agosto y fue precisamente el día que eligió el gobierno de Estados Unidos para hablar de Venezuela y para tomar las sanciones criminales últimas que tomaron contra nuestro país John Bolton tiene un cargo llamado asesor de seguridad de la Casa Blanca no fue capaz como asesor de seguridad de decir una palabra de pedir disculpas al pueblo de tratar de tomar alguna iniciativa para detener las masacres permanentes que hay en sitios públicos contra gente inocente en Estados Unidos sino su única declaración del día de la masacre fue contra Venezuela ¿cómo se puede entender esto? ¿cómo se puede interpretar esto? ¿cómo se puede calificar una conducta de estas características donde los gobernantes de Estados Unidos no gobiernan para la felicidad el bienestar y la vida del pueblo de Estados Unidos sino gobiernan para adquirir posesión dominio y amenazar a los pueblos del mundo? lo explicaba Adam lo explicaba bien y me dice que en este libro hace un análisis a fondo del carácter imperialista del golpe de Estado que desde el gobierno de Donald Trump se ha tramado y se sigue tramando contra la democracia venezolana contra el pueblo de Venezuela han puesto todo su poder con la arrogancia de los supremacistas yo le decía a un medio de comunicación estadounidense hace unas semanas atrás y así lo creo en los Estados Unidos gobierna una facción extremista de derecha que tomó el control del poder de la Casa Blanca con una ideología supremacista neofascista racista denunciada por el propio pueblo de los Estados Unidos y que pretende desordenar el mundo atacar a los nuevos polos de poder que están surgiendo en la humanidad para revertir el proceso de surgimiento de un mundo pluripolar multicéntrico de una nueva geopolítica del mundo por eso es que ustedes ven que el gobierno supremacista de Estados Unidos desprecia y ataca a nuestra hermana China la República Popular China la más grande potencia económica de este siglo XXI es sometida a un conjunto de ataques de desprecios de actos de desestabilización interna como está sucediendo en Hong Kong y además a una guerra comercial para tratar de detener a China en su proceso indetenible de expansión de crecimiento y de desarrollo económico como la primera potencia económica del siglo XXI lo mismo hacen contra Rusia sanciones económicas comerciales para detener la recuperación de la Federación de Rusia el país más extenso del mundo que bajo el liderazgo de nuestro hermano Vladimir Putin ha recuperado su papel de liderazgo positivo de liderazgo de paz en el mundo hoy por hoy nosotros podemos decir que uno de los grandes líderes de las causas justas de la integración mundial y de la paz en el mundo es el presidente Vladimir Putin de nuestra hermana Federación Rusa pero no contento con la guerra económica no contento con la guerra económica Donald Trump retira a los Estados Unidos de los acuerdos que regulan desde hace más de 30 años la carrera armamentista nuclear son noticias que a veces se pasan por debajo de la mesa pero que debemos nosotros colocarlas en su justo dimensión Donald Trump ha retirado a los Estados Unidos de los acuerdos que regulaban junto a Rusia la carrera armamentista nuclear y ha iniciado una nueva carrera armamentista con armas con armas nucleares una nueva escalada que ahora anuncia como se ha conocido en medios internacionales la van a llevar al espacio las ideas arrogantes supremacistas del clucluclan que gobierna la Casa Blanca amenaza a la India porque la India toma nuestra hermana India toma decisiones autónomas en materia económica comercial financiera militar las amenazas de sanciones económicas como que el gobierno de Estados Unidos fuera el gobierno del mundo como que alguien hubiera elegido a Donald Trump presidente del mundo y el gobernara el mundo con sanciones con amenaza con bloqueo una especie de policía del mundo que se han creído siempre una especie de Superman pero no contaban como dice el personaje por allá no contaban con nuestra astucia y a Superman le surgió Super Venezuela Super Bolívar Super Patria le surgió la dignidad de un pueblo valiente que no está dispuesto a arrodillarse ni a rendirse a nadie le surgió el Super Mundo Super War ahora fíjense ustedes esto es importante de este encuentro dado que ustedes continúan sus deliberaciones hoy y mañana tener claro el panorama que el mundo está enfrentando valientemente agreden a la China 1400 millones de habitantes principal potencia económica comercial y tecnológica del mundo hoy por hoy agreden a Rusia el país más extenso de la tierra una de las principales potencias políticas diplomáticas militares y económicas hoy por hoy del mundo agreden a la India y amenazan a la India nuestra hermana India 1400 millones de habitantes también el segundo país más poblado del planeta y una de las principales economías del mundo emergente del siglo 21 amenazan bloquean rompen el acuerdo internacional con la república islámica de Irán una de las de los países potencias intermedios del mundo Irán sin lugar a duda la conocemos muy bien su desarrollo industrial tecnológico Irán está llamada a ser en los próximos años en las próximas décadas uno de los países puntales del desarrollo económico científico y tecnológico del nuevo mundo Irán ya hoy por hoy es una potencia media del Asia nuestra hermana república islámica de Irán y en América Latina como lo ha declarado el gobierno supremacista racista y neofascista de Estados Unidos en América Latina retomaron la doctrina Monroe cualquiera pudiera decir porque hay gente que es así pero que me importa a mí que hayan retomado la doctrina Monroe hay gente que es así que es eso doctrina Monroe pero que es eso quien es el señor Monroe muy peligroso porque la doctrina Monroe impuesta por James Monroe por allá por la década de la segunda década del siglo XIX cuando aquí estábamos en plena batalla por la independencia con nuestro libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores al frente de esa batalla en los Estados Unidos ya se había conformado una élite con una visión imperialista ese país heredó lo peor de la visión colonialista imperialista del imperio británico se independizaron del imperio británico pero fueron conformando desde el primer día una filosofía de grandeza de superioridad una filosofía supremacista para construir un país que lograron construir que fuera el país que dominara el mundo que gobernara el mundo y la doctrina Monroe estableció una consigna que representa una doctrina y una filosofía América para los americanos partiendo del supuesto de que los americanos son ellos nosotros somos algo así como marcianos será porque ellos son americanos los supremacistas impusieron esa doctrina de un principio no el pueblo de los Estados Unidos porque al final América es de todos y el pueblo de los Estados Unidos son tan americanos como los pueblos venezolanos colombianos brasileros que somos americanos del sur de América Latina y del Caribe sin lugar sin lugar a duda América para los americanos lo decía quienes para entonces gobernaban los territorios de las antiguas trece colonias y lo establecieron como doctrina matriz que impusieron durante todo el siglo XIX con invasiones a Haití a Nicaragua a México y luego le impusieron compañeros la doctrina Monroe supremacista de dominio sobre América Latina viendo nuestros países como patio trasero de ellos la impusieron durante todo el siglo XX con dictaduras militares invasiones genocidios es la historia de batalla de nuestro pueblo por un lado surgió la doctrina Monroe de América para los americanos y por otro lado a punta de ejércitos bayonetas y batallas surgió desde aquí desde tierra suramericana la doctrina de Bolívar la doctrina bolivariana de la patria es América la unión de América para la libertad para la justicia para la igualdad otra doctrina una doctrina una doctrina una doctrina una doctrina si la doctrina Monroe es una doctrina supremacista procolonialista es una doctrina imperialista anexionista que desprecia América Latina y nos ve como inferiores a ello la doctrina de Bolívar fue y es una doctrina liberadora una doctrina libertaria unionista que dignifica la calidad de los pueblos de la América del Sur de nuestra América y que busca desde la fortaleza en la unión en un solo bloque de nuestros pueblos busca el equilibrio del universo el ir a hablar de tú a tú en condiciones de igualdad con las potencias así lo veía Bolívar para entonces para entonces las ideas de soberanía de independencia de respeto a la autodeterminación de los pueblos no existían existían las potencias y los reinados coloniales de Europa el reino de España el imperio portugués etcétera etcétera la santa alianza y aquí en América en vez de surgir una república libertaria había surgido una élite heredera de los designios colonialistas del imperio británico Bolívar sabía muy bien el devenir de su época y lo que les esperaba a nuestros pueblos hacia el futuro y armó una doctrina que denominó la doctrina del equilibrio del universo y largó el cuero como se dice no sé si tiene traducción a los distintos idiomas que estamos traduciendo largó el cuero dejó lo que le quedaba de vida no sé si han visto la serie Bolívar en Netflix quien la ha visto tienen que verla está buena está buena está buena yo la vi completa yo me equivoqué porque yo vine y me adelanté uno nunca puede adelantarse en la vida vale asumo mi error vine y hablé contra la serie sin haberla vista graso error hablé sin haberla visto hablé prejuiciado porque todo lo que viene de la oligarquía colombiana y de los sectores de poder de Colombia es contra Bolívar y contra Venezuela y yo hablé prejuiciado dije si en Bogotá invirtieron plata para hacer una serie de Bolívar es para malponerlo dos más dos son cuatro y no fue así Bolívar siempre brilla y hasta en la serie de Netflix Bolívar brilla por su grandeza por su pasión por su obra por su legado libertario nuestro Bolívar amado de siempre nuestro Bolívar de todos los días de todas las luchas así que este conflicto Dan entre los pueblos de Venezuela de América Latina y la élite gobernante supremacista de Estados Unidos tiene por lo menos doscientos años es un conflicto histórico estructural que no se va a resolver de la noche a la mañana a menos que nosotros nos rindamos y nos convirtamos en esclavos de la élite supremacista de Estados Unidos a menos que nosotros entreguemos a Venezuela como dicen los vendepatrias de la derecha fascista venezolana y ni así y ni así ni así este conflicto tendría fin porque es un conflicto histórico por la dignidad por el derecho a la asistencia misma de los pueblos del sur y los pueblos del sur no vamos a renunciar jamás a nuestro derecho a la existencia digna libre soberana a la construcción de nuestros propios modelos políticos económicos culturales sociales sin lugar a duda todas las luchas tienen un beneficio para la humanidad sin lugar a duda todas las luchas que dieron varias generaciones en el siglo XIX la generación de libertadores sin lugar a duda las luchas que dio Ezequiel Zamora nuestro general del pueblo soberano contra la oligarquía que traicionó a Bolívar sin lugar a duda todas las luchas de América Latina de Emiliano Zapata de Pancho Villa de Augusto César Sandino de Farabundo Martí de Salvador Allende todas las luchas del siglo XX acumularon una conciencia acumularon una fuerza y en el mundo entero todas las luchas de nuestros hermanos africanos nuestros hermanos de Asia la clase obrera europea fue acumulando y dejando otra humanidad la humanidad pasaba a veces por ciclos largos de luchas de luchas enconadas en donde se acumula fuerza donde a veces parece perdida una causa donde a veces parece que desaparecen las causas justas recordemos el año 1989 con la caída del muro de Berlín bueno y el final de ese mundo que pretendió llamarse socialista y que estaba muy lejos de la idea del socialismo del humanismo la caída y desolución de la unión soviética y la caída y disolución de los países de la Europa del Este hicieron ver a la élite imperialista del mundo que todo había llegado a su fin que venía el tiempo del reinado del neoliberalismo el capitalismo más voraz que haya conocido la humanidad en siglos se hablaba del fin de las ideologías y fue en 1989 en medio de esa catástrofe política para la humanidad de esa catástrofe geopolítica donde el imperialismo impuso todo su poder de dominio impuso el mundo unipolar fue en 1989 queridos delegados internacionales cuando el pueblo de Venezuela resucitó cuando el pueblo de Venezuela dio el primer grito de rebeldía de estos tiempos modernos de estos tiempos históricos y luego fue en 1992 que el grito de rebeldía que se levantó como un enorme eco en la conciencia de los venezolanos de entonces se hizo cuerpo se hizo proyecto se hizo carne con el surgimiento de nuestro comandante Hugo Chávez Frías como líder del movimiento bolivariano revolucionario 200 fue el surgimiento de una nueva época histórica siempre es importante queridos camaradas tener el hilo histórico claro saber que la fuerza que nos ha traído aquí que nos mantiene de pie es una fuerza que tiene historia que tiene lucha que tiene bagaje nosotros no estamos aquí porque nos puso ningún imperio nosotros no estamos aquí porque representemos ningún grupo de poder económico nosotros no estamos aquí por una jugada inteligente de marketing que nos hizo aparecer bonito chévere bien vestido hay quienes imitan a Obama y se paran así y se toman fotos de laito nosotros somos de verdad representamos una vida un carácter y una personalidad que viene desde Bolívar y más allá nosotros somos madera fina y dura de la tierra venezolana así somos somos hechos de verdad lo que decimos lo decimos por convicción por ideas propias por sentimiento por amor lo que hacemos todos los días de manera perseverante lo hacemos porque llevamos una historia sagrada que cuidar y gracias a la genialidad del liderazgo histórico del comandante Chávez el comandante Chávez convirtió la fuerza de la historia en fuerza del presente en fuerza para el futuro en conciencia de los venezolanos y venezolanas convirtió el bolivarianismo en una fuerza del siglo XXI lo convirtió en un proyecto actualizado para el siglo XXI y yo les puedo decir señoras delegadas señores delegados compatriotas del mundo que los únicos que tenemos proyectos para dirigir y gobernar este país somos nosotros los chavistas los bolivarianos del siglo XXI es una realidad histórica es una verdad absoluta un proyecto histórico una visión histórica una experiencia ganada si no no hubiéramos podido resistir los embates que hemos resistido no es magia no es brujería es verdad porque la oposición se pone a pensar después de todo lo que le hemos hecho a Nicolás porque ellos dicen a Maduro después de todo lo que le hicimos a Chávez esa gente ahí todavía dicen ellas y empiezan a pensar no es magia no es brujería es que Maduro es brujo no es brujería no es magia es la fuerza moral es la fuerza de las ideas es la fuerza de la legitimidad política de un proyecto revolucionario que está sembrado profundamente en el pueblo de Venezuela y si hay algo más allá del más allá ustedes saben que somos cristianos de Cristo si hay algo del más allá es la bendición de nuestro Señor Jesucristo y su protección amén este es un proyecto que tiene historia tiene un bolívar este es un proyecto que tiene fuerza propia construida a lo largo del esfuerzo y liderazgo de un Chávez de un proyecto que tiene un bolívar marcando el rumbo histórico y tiene un Chávez obligándonos todos los días a construir y enfrentar las circunstancias que nos toca por eso es que nosotros saludamos este encuentro internacional de la clase obrera y yo propongo en esta dirección compañeros de la central socialista de trabajadores líderes y lideresas escuchen bien lo que voy a proponer para que ustedes lo deliberen una propuesta hemos hecho un buen encuentro han quedado un conjunto de mesas de trabajo avanzadas con propuestas pero nosotros para esta nueva etapa de esta batalla que está dando la humanidad necesitamos una nueva clase obrera un nuevo movimiento sindical con proyectos con ideas con nuevo dinamismo con nuevos liderazgos con nueva fuerza obreros del mundo unidos dijo Carlos Mar y tiene plena vigencia hoy el pensamiento de Carlos Mar y de Flora Tristán que fue la que creó esa consigna clase obrera del mundo unido la clase obrera con todas las transformaciones cualitativas tecnológicas que ha vivido hoy está en mejores condiciones de asumir las causas de la justicia de la igualdad social y del socialismo en el mundo así lo creo pero necesitamos gestar desde Venezuela compañeros desde América Latina desde el Caribe desde Estados Unidos desde Europa desde África desde Asia necesitamos gestar un nuevo proceso de renacimiento del movimiento de la clase obrera mundial de renacimiento del movimiento sindical mundial con poder de propuesta para enfrentar el neoliberalismo para enfrentar el capitalismo neoliberal en el mundo para levantar las banderas de la justicia y la igualdad el bienestar y el socialismo por eso es que me atrevo a pensar en grande si algo tenemos los chavistas que pensamos en grande y actuamos en grande por eso no le tenemos miedo al imperialismo nadie en Venezuela lanzamos la campaña de recolección de firmas en Venezuela no Mark Trump no Mark Trump no sé si se escribe exactamente así Dan o este no lleva una T está bien escrito no Mark Trump no Mark Trump está bien escrito está bien escrito pues lanzamos esta campaña internacional pero nacional y tengo que decirle ya nosotros en marzo abril del año 2015 cuando Barack Hussein Obama firmó el decreto para declarar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria la seguridad de los Estados Unidos nosotros en su oportunidad recolectamos cerca de 10 millones de firmas apenas en dos semanas en esta campaña se ha demostrado la valentía la voluntad de lucha el deseo la pasión y lo que sienten los venezolanos por el bloqueo de Donald Trump ya hoy llegamos a 8 millones de firmas en la campaña no más Trump vamos a firmar esta carta que va a llegar a Naciones Unidas con la voluntad la firma y el pensamiento del pueblo de Venezuela no más Trump en tiempo récord hemos llegado a 8 millones de firmas no más Trump no más Trump porque demuestra mire la conciencia que se va levantando que se va construyendo producto del movimiento producto de la lucha solo la lucha solo el movimiento solo la educación puede llevar a los pueblos a un nivel de conciencia superior lo sabemos solo la lucha en el movimiento sindical por sus derechos por sus reivindicaciones lleva a la clase obrera al despertar a la conciencia y a la organización solo lo sabemos la lucha en los movimientos sociales la lucha en los movimientos sindicales y en el caso del pueblo de Venezuela plantarnos firmemente con la cara altiva con orgullo y dignidad y decirle al imperio norteamericano saca tus manos de aquí Donald Trump basta ya de bloqueo basta ya de agresión no más Trump decírselo el pueblo de Venezuela no baja su moral ni baja su mirada por eso es importante ir levantando una conciencia mundial por eso es importante que ustedes hayan podido y vivan con nosotros estos días la realidad y la verdad del pueblo de Venezuela y puedan ir a las calles y saber qué piensa la gente cómo padece nuestro pueblo cómo sufre nuestro pueblo el bloqueo el saqueo de nuestros recursos nos han robado más de 30 mil millones de dólares y ahora ellos hablan de un bloqueo naval yo les digo como siempre señores imperialistas bajo ningún formato bajo ninguna modalidad bajo ningún bloqueo han podido ni podrán con Venezuela Venezuela saldrá adelante airosa y conseguiremos las soluciones a los problemas que se nos crean y abriremos el camino del crecimiento de la prosperidad lo abriremos con esfuerzo propio no es tiempo para lloriqueo no es tiempo para el lloriqueo ni para la quejadera es tiempo para las soluciones para la lucha ayer yo estaba ya preparando el año escolar me fui a una fábrica para ver la reproducción de los libros y de los cuadernos porque en Venezuela deben saber ustedes la revolución cuando arranque el año escolar ahora el 15 de septiembre le entregará a todos los niños y niñas a todos los estudiantes de Venezuela un moral con todo el material educativo cuadernos lápices la colección de libros enteros de todas las materias en todos los años entre otros derechos que tienen nuestros niños y niñas por ejemplo elevar la educación lleva tenemos yo les daba unos datos ayer 90% de escolaridad 80% de los estudiantes niños niñas jóvenes 80% está en el sistema público gratuito y de calidad y lo recibe todo 80% además de la alimentación de las computadoras etcétera etcétera el hecho educativo para proteger a los estudiantes para proteger a los maestros y a las maestras a los trabajadores a las trabajadoras a los obreros a las obreras del sistema educativo todo sin descuidar Darío 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 está llegando de China vale vine con cara el chino está Rosagante Darío mañana hay marcha Darío mañana hay una gran marcha de la clase obrera para rendirle homenaje a los invitados internacionales de este encuentro una gran marcha obrera a la calle al pueblo otra vez ahora estaba diciendo lo de la educación yo pudiera llorar quejarme el bloqueo no hay plata no hay esto no hay aquello no puedo este año no va a haber morales no va a haber uniformes porque le damos los uniformes los zapatos este año vamos a tener que cobrar la matrícula yo pudiera como hacer el neoliberalismo privatizar la educación ya va pero déjenme poner el ejemplo malo pues porque a veces no valoramos lo que tenemos pasa mucho en la vida que no valoramos las cosas que tenemos cuando las tenemos como es que dice el dicho nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde conozco mucha gente que después es que llora y va a pedir perdón no lo perdone te río no voy a decir el nombre no lo perdone no merece perdón ese vagabundo mentira vale siempre uno merece una oportunidad mentira 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 dale su oportunidad vale así pero es así compañero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde hay que aprender a valorar a cuidar lo que tenemos y a mejorar todo lo que haya que mejorar hay muchas cosas que hay que mejorar hay muchos errores que hemos cometido y hay muchas cosas que están mal en Venezuela y nos toca a nosotros reconocerlo activarnos mejorarla rectificarla superarla no podemos engañarnos hay muchas cosas que merecen atención especial y así debemos hacerlo compañero y tengo que decirlo dan milagro de la caridad compañero invitados internacionales hay muchas cosas afectadas por el bloqueo claro que sí pero nosotros le estamos garantizando a nuestros niños todo para el arranque estelar y yo he dicho maestros maestras he dicho que el año escolar 2019 2020 le dije a Aristóbulo ministro de educación tiene que ser el mejor año escolar de toda la historia educativa de Venezuela tenemos que hacer el esfuerzo para tener el mejor año escolar en calidad en escolaridad tenemos una meta 100% de escolarización en el año 2025 debemos llegar 100% el año 2025 la educación es la base de la forja de la personalidad social e individual de la sociedad de sus valores de su capacidad hay muchas cosas afectadas por el bloqueo brutalmente afectadas pero nosotros no andamos con llorique ustedes no me ven a mí lloriqueando hay el bloqueo trum déjate de eso trum no me hagas eso trum ustedes me han visto en eso ni me verán jamás no es tiempo de lloriqueo compadre es tiempo de plantarse firmemente y sacar la cara para adelante por el país y sacar a nuestra patria para adelante con firmeza perseverancia honor moral valentía es tiempo de combate es tiempo de combate es tiempo de combate y de lucha de trabajo es una prueba grande que estamos enfrentando y pasando la vida le pone estas pruebas a uno para decir si uno es de verdad o no padecino se derrite como el azúcar cuando cae la lluvia somos dulces pero no somos de azúcar somos de piedra caliza hay muchas cosas que también no están bien por fruto de errores de burócratas de burocracia de corrupción y es una gran lucha que tenemos que dar aquí en Venezuela contra la burocracia y la corrupción pestilente que hay en diversos espacios de la vida pública y de la vida privada el día de ayer capturamos a un grupo de gerentes de PDVSA de Corpoelet y a un grupo de militares robándose y llevándose el combustible por el Táxira y cobrando grandes cantidades están presos destituidos y van a juicio y pido justicia máxima no sé si ya informaron Jorge Rodríguez ¿dónde está Jorge? no sé si ya el ministro informó por eso me informaron en la noche habían sido capturados con las manos en la masa nos capturaron sacaban todas las gandolas de combustible para Colombia y así tenemos que mire duro a fondo a fondo por eso compañeros ya para concluir les dejo una propuesta una propuesta para que este primer encuentro internacional pudiera convertirse desde ya desde hoy en el núcleo para la convocatoria para la organización en el país que decidamos en el país que se decida en América Latina en el Caribe en África en Asia en Europa yo propongo compañeros que se constituya un comité especial para convocar un congreso mundial de los movimientos obreros y sindicales para discutir una plataforma de lucha contra el neoliberalismo a nivel mundial y unificar en una gran confederación mundial todas las fuerzas sindicales todas las fuerzas obreras alternativas al neoliberalismo y que luchan genuinamente se para una sociedad nueva yo propongo 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 que ustedes discutan Francisco Torrealba compañeros compañeros y se active un documento de convocatoria se active un comité mundial Venezuela está a la orden si ustedes consideran que un congreso mundial así se puede hacer en Venezuela estamos a la orden para apoyar un congreso mundial donde vengan cientos de líderes y delegados sindicales de base y trabajemos sectorialmente a nivel global las centrales sindicales se unan las centrales sindicales con los movimientos intelectuales Darío se unan las centrales sindicales los movimientos progresistas los movimientos intelectuales sumemos a los movimientos intelectuales con la clase obrera y se trabaja a nivel sectorial se trabaja en los grandes sectores de telecomunicaciones petróleo petroquímica gas transporte sectores industriales agroalimentarios sectores de la administración pública sectores del magisterio maestros maestras médicos sectores salud que más sector eléctrico ya dije transporte siderúrgico de la gran industria escuchen la propuesta compañeros escuchen la propuesta es una propuesta que hago como presidente obrero como líder obrero que soy me siento yo me siento un trabajador yo me siento un líder obrero me siento un presidente de la clase obrera me siento plenamente no tengo dudas ni vacilaciones si me dicen a qué clase social pertenece soy de la clase obrera venezolana soy presidente obrero no tengo dudas ni vacilaciones soy del pueblo para el pueblo y con el pueblo no tengo vacilaciones en eso no soy de la oligarquía no soy de la burguesía y jamás seré de ellos jamás jamás ahora compañeros aquí hay compañeros con experiencia internacional vamos a agrupar un equipo y vamos a lanzar un llamamiento que llegue al corazón de la clase obrera del siglo 21 que no es la clase obrera del siglo 19 que conoció Carlos Mar es otra clase obrera más educada más culta profesional tecnologizada que a veces dirige un proceso desde un teléfono celular esa es la clase obrera que existe y eso ha generado diversas formas de conciencia en la clase obrera pero tenemos que levantar la bandera de la clase obrera mundial de las luchas del socialismo desde la clase obrera en el mundo y sembrar y sembrar la semilla de este tiempo histórico sembrarla hacia el futuro tengamos fe que de todas las luchas siempre hasta en las peores condiciones hasta en las peores derrotas sale un saldo positivo y la humanidad ha venido conquistando fuerzas y ya no es la humanidad colonial de esclavos y esclavas del siglo XIX ya no es la humanidad donde el imperio norteamericano dictaba las normas y una palabra de Washington era suficiente para que se sometiera a pueblos enteros ya no es estamos en otro mundo mundo multipolar multicéntrico un mundo que quiere ser humanidad de verdad hay que ver la lucha que se está dando a nivel del poder mundial y hay que ver que en esa lucha los revolucionarios las revolucionarias y la clase obrera tenemos que apostar en grande tenemos que apostar a lo más alto tenemos que pensar en grande tenemos que actuar en grande y si de este congreso internacional de este encuentro internacional ordenado por el foro de Sao Paulo creo puede salir algo positivo es que nos convirtamos en convocantes de un congreso mundial de fuerzas obreras y sindicales para un mundo alternativo al neoliberalismo se los dejo como propuesta tengo fe en la humanidad tengo fe en el futuro y por esa humanidad y por ese futuro daremos nuestra vida que viva la clase obrera internacional que viva la unión del pueblo venezolano y digamos desde siempre hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias gracias por estar con nosotros cuente con nosotros para siempre muchas gracias ayer escuchábamos la propuesta del presidente de la república Nicolás Maduro para el primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras convocar un gran comité especial para convocar ese congreso mundial que dé paso a la plataforma de lucha antiimperialista y contra el neoliberalismo también que incluya a los sectores productivos del mundo para hacerle frente a toda esta gran batalla del neoliberalismo ha ratificado su carácter de presidente obrero clasista y obrerista asimismo ha hecho una cronología importante de lo que ha sido la supremacía que hoy gobierna la Casa Blanca y ha denunciado ante el mundo los ataques desde el gobierno de los Estados Unidos a los gobiernos de China Rusia India y la institución de Irán para impedir que se convierta en potencias mundiales también ha dicho que el gobierno de los Estados Unidos está muy lejos de atender las necesidades de su pueblo pobre y también ha hecho varios anuncios en materia de gestión como garantizar el año escolar 2019 con todas las dificultades del bloqueo ponerse al frente de esta gran batalla por la protección del sistema educativo anunció que 8 millones de firmas han sido recolectadas ya en la campaña de Rusia Internacional No More Tron y ha llamado a superar los empates del bloqueo y a combatir la corrupción ha anunciado además que un grupo de trabajadores de PDVSA y Corpolet han sido apresados producto de lo que ha sido la extracción de combustible hacia otros países de esta manera el presidente Nicolás Maduro continúa en batalla al lado de la clase obrera y ha dado todo el respaldo a este primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte Gracias por ver el video